Se viene la cuarta edición de la Feria de la Parroquia San Francisco Solano. Se trata de un espacio propicio para conocer el trabajo de los diferentes grupos que interactúan en la comunidad con exposición y venta de sus productos. Será el sábado 29 de junio de 15 a 21 horas en el atrio de la parroquia. Agradecemos la invitación.